Dos grandes tendencias van a transformar la actividad empresarial en los próximos años. Todos los estudios nos indican que serán la sostenibilidad y la inteligencia artificial. Y esto va a cambiar prácticamente todas las profesiones. Y aquí, en la Universidad de Navarra, te lo podemos contar. La sostenibilidad va a ser algo crucial. Y lo vamos a hablar, como hablamos ahora, de contabilidad, de finanzas, incluso de empresario. Porque no vamos a concebir un empresario que no tenga en cuenta la sostenibilidad. Porque yo creo que es un futuro profesional muy bonito. Hoy, más del 50% del PIB que se genera en cualquier país depende del capital natural. Si la tecnología fue la protagonista, en la última década ahora es el turno de la sostenibilidad. Las firmas de auditoría y consultoría tendrán que dotarse de equipos multidisciplinares para dar respuesta a las necesidades de sus clientes. El acceso a información a través de Internet en tiempo real sobre lo que ocurre en el mundo ha aumentado enormemente la sensibilización en torno a cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, las cuestiones ASG. Pero más importante que eso es actuar. Tenemos que darnos cuenta que esos informes servirán para plantear cuál es el diagnóstico. Pero después habrá que plantear que estas estrategias son necesarias para poder adaptarse al cambio climático, a la descarbonización, a la economía circular y, por lo tanto, tendremos que formar personas que sean expertos, podríamos decir, en estrategias para las empresas, desde el punto de vista de la economía, de las ciencias y de la arquitectura. Tendríamos que tener contables del carbono, tendríamos que tener nuevas personas que entiendan mejor la relación entre las empresas y la naturaleza. Todos esos perfiles hoy no existen. El conocimiento se está creando, los profesionales se están formando. Yo creo que este va a ser uno de los grandes nichos de desarrollo de empleo de los próximos años. Vamos a necesitar tecnólogos, fiscalistas, estrategas, gestores de cadena de suministro que sepan de sostenibilidad. La sostenibilidad va a ser una habilidad básica para cualquier función en una compañía. Todas las funciones que se sientan en los comités de dirección de las compañías tienen cada vez una necesidad mayor de profesionales de capacidades y de competencias en materia de sostenibilidad. También los consejos de administración. No se puede entender una transición verde sin digitalización. Porque los contenidos son la huella, la particular huella que dejamos los medios de comunicación en la sociedad. Por todos estos factores, la demanda de los profesionales que están formados en criterios ASG irá en aumento en los próximos años. Vente con nosotros y te invitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!